Mi hija Marina tiene 13 años. Es una niña buena, inteligente, bacán. Para mí, ella es lo máximo. Hace dos años le diagnosticaron un osteosarcoma. Recuerdo que la llevé al hospital por un golpe en la pierna que no dejaba de dolerle. Pero con la radiografía descubrimos que era un cáncer. Tuvimos que actuar rápido porque estaba avanzando. La historia de Marco y de Luisa es la de muchos padres en el Perú que se enfrentan al cáncer infantil. Y aunque es altamente curable, también existe un alto porcentaje de abandono del tratamiento. Tienes que ser fuerte, me dijo el doctor. Esto necesita una amputación. Teníamos que decidir rápido porque si no mi hija iba a tener menos probabilidades de vida. El osteosarcoma es un tipo de cáncer que comienza en las células que forman los huesos y se presenta mayormente en niños y adolescentes. El tratamiento en muchos casos involucra la apuntación, pero con el uso de prótesis el desenvolvimiento de los pacientes puede ser normal. La tasa de curación es del 70%, siempre y cuando se diagnostique de forma temprana. Mi hija es una guerrera. Cuando le dije que tenía cáncer y que necesitaba una operación, se puso muy nerviosa, pero fue muy valiente. Que me operen, papá. Mañana. Yo quiero vivir. Así me dijo. Hoy veo a mi hija motivada y estudiando. Mi niña es una artista. Le encanta pintar y dibujar. Quiere estudiar diseños de interiores. No tengo duda. Será una gran profesional. Ahora estamos a la espera de su prótesis. Habiendo superado esto, ella puede enfrentar cualquier cosa en la vida. Decidir a tiempo puede salvarles la vida. Decidir a tiempo. La vida de su prótesis. La vida de su prótesis. Gracias por ver el video